Queremos encontrar los siguientes productos. Aviso en el primer ejemplo tenemos un monomial x un binomial x un binomial, y no podemos hacer esto en un paso. Vamos a trabajar nuestro camino de izquierda a derecha, así que comenzaremos distribuyendo el 3x aquí y aquí. Sería incorrecto distribuir el 3x en el segundo binomial. Eso sería equivalente, por ejemplo, si tenemos el producto de 2 por 3 por 4. No multiplicaría el 2 y el 3 y el 2 y el 4. Trabajarías de forma izquierda a derecha. Entonces es la misma idea. So 3x x x igual 3x cuadrado, y luego 3x x un igual 3x. Luego vamos a multiplicar este producto por x, 3, y esto nos daría nuestro producto final. Así que ahora podemos frustrar esto, o pensar en una doble distribución. Esto significa que distribuiremos el 3x cuadrado en el segundo binomial, y luego distribuimos el 3x en el segundo binomial. Tenemos un total de cuatro productos. Así que tenemos 3x cuadrados x x igual 3x a la tercera, y luego tenemos 3x cuadrados x menos 3 igual 9x cuadrados. Entonces tenemos 3x x x igual 3x cuadrados. Y el último producto será 3x x menos 3 igual 9x. Aviso como tenemos dos términos cuadrados aquí en medio que podemos combinar. Así que nuestro producto simplificado sería 3x cuadrado, y luego para 9x cuadrado más 3x cuadrado igual 6x cuadrado o, 6x cuadrado, 9x. Y para el segundo ejemplo tenemos un binomial x un trinomial. Para multiplicarse aquí, primero distribuiremos en el segundo polinomio aquí, aquí y aquí. Y entonces distribuimos menos 2, 1, 2, 3 veces. Aviso como tenemos un total de seis productos. Así que primero tendremos y x y cuadrado igual y cubierto. Entonces tendremos y x 2y igual 2y cuadrados. Entonces tendremos y x 4y igual 4y. Y ahora distribuiremos el menos 2, so menos 2x y cuadrado igual 2y cuadrado. Entonces menos 2 por 2y igual 4y, y luego tenemos menos 2 por 4y igual menos 8. Y ahora agregaremos como términos. Aviso como tenemos dos términos cuadrados y dos términos. Así que ya hemos terminado. Y luego avisar como los términos cuadrados son opuestos. Tenemos 2a cuadrados, 2a cuadrados igual 0. Y los términos y también son opuestos, tenemos 4y, 4y igual 0. Así que quedamos con y cubierto, 8. Gracias por ver el video.